Vamos a rescatar precisamente parte de eso que reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eddie Small fue invitado a un programa que conduce o co-conduce, adivine quién, el Burro Van Ranking. Y así le puso un estate quieto y dejó las cartas sobre la mesa. Todos, creo que no había duda ahí en Palacio Nacional, incluso yo escuché a algunos corresponsales de medios tradicionales, de medios corporativos. No había duda que se refería a esta participación de Eddie Small, el presidente, pues, haciendo referencia en la mañanera. Escuche. Yo te voy a cerrar la boquita en ese sentido. Tenemos un presidente que con pandemia y con guerra. Perdón. Peso sólido. Nivel de recaudación. No me interrumpas. Nivel de recaudación récord. No, señor. El dólar no. El dólar no. No, espérame. Es que no deja de hablar. No puedo terminar. No puedo terminar. Déjalo hablar. Ese es el problema de siempre. A ver, yo termino y tú me puedes revirar como tenis. Peso sólido. Después de pandemia y guerra. Ok. Peso sólido. Nivel de recaudación récord. Nivel récord de reservas. Este semestre, nivel récord de YED. Tenemos de práctica. De reservas en el Banco de México, señor. ¿Es el nivel de ahorita? Récord. Récord ahorita. ¿Cuánto tenemos? Para que veas que no sabes. ¿Cuánto tenemos? Métate. A ver, yo te quiero traer las gráficas. A ver, es el récord. Lo digo a la cámara. ¿Cuánto? Nivel récord en el Banco de México de Reservas. Nivel récord de este semestre en el YED, que es la inversión extranjera. Pesos sólidos sin devaluación después de pandemia y después de guerra. Deuda renegociada por los intereses. Lo renegoció el presidente. Y la gasolina, ¿cómo andaba? Espérame, espérame, espérame. PIB, como nunca en el mundo, como nunca había pasado en la historia de este mundo, México creció en el trimestre pasado y Estados Unidos decreció su PIB. La inflación es global. No hace los proyectos sin deuda, como muy bien dices, porque es la verdad. No pidió dinero. En los proyectos los está haciendo sin deuda el señor, porque aquí no están buscando robar. Tendrá muchas cosas positivas y hay muchas cosas que hay que mejorar. Pero no se vale agarrar y tapar el sol con un dedo. 23 mil, 23 mil, 23 millones de personas están recibiendo con una tarjeta, con una tarjeta propia, el beneficio. Adultos mayores, nada de que robo en efectivo, nada de que repartos en efectivo y entonces lo desviamos con la estafa maestra y a dónde mandamos el dinero de la Cedesol. Bueno, pues ahí está parte de este debate que se suscitó en un programa para el que todo parece indicar. Habían invitado a Eddie Small para hablar de fútbol. Bueno, pues el querido Eddie Small calificó en el programa al presidente Andrés Manuel López Obrador como un ser humano chingón. Y bueno, hasta el burro Van Ranking tuvo que acertar que el primer mandatario es una persona honesta. Se trató de un debate entre Eddie Small, el burro, y Juan Carlos Gabriel de Anda, que terminaron debatiendo sobre el gobierno de la cuarta transformación. Esto, esto me deja claro que el presidente sí está al pendiente de las redes sociales y que sí es importante dar el debate en todas, en todas las canchas. Incluso cuando a muchos nos critican porque dice que le hacemos el caldo gordo a las Lili Telles, a las López Rabadán, porque las exhibimos, me queda claro que es importante. Todo suma. Y precisamente para hablar de este y otros temas, saludo al querido Huicha, Luis Salazar, conductor de Huicha, las noticias como son en YouTube. Querido hermano youtubero, ¿cómo estás, Huicha? Te mando un abrazo. Hola, hola. Hola, hola, Vicente, ¿cómo estás? Muy contento de que estés aquí en Sin Censura. ¿Cómo te fue con el sismo, eh? Eh, ¿a ti, güey? Yo no, acá en Coahuila no tiembla, güey. Fíjate, fíjate que yo me vine tres días antes de, o sea, yo fui a cumplir nada más lo del desfile, este, y me vine para acá porque sé perfectamente que septiembre siempre es probable que tiemble y no me equivoqué, gracias a Dios, llegué para acá y me tocó ver cómo temblabas nada más. Fíjate, déjame te cuento algo chistoso. Este, me metí al Twitter y me fijé que tú habías publicado que te estaban temblando todavía, que si era normal que te siguieran temblando las piernas y yo dije, ¿de qué está hablando este güey? Hasta después me enteré que había temblado. Entonces, ya después entendí y de verdad te comprendo porque yo le tengo terror a que me agarre allá y luego casi siempre que voy a la Ciudad de México me ponen en los pisos 17, 27, alto y qué miedo. ¿Cómo, cómo te fue con el temblor, Vicente? Pues, me fue. Anoche poco pude dormir pensando en alguna réplica, pero creo que ya es normal. Me recordé de más o menos el proceso después de aquel temblor también que nos agarró allá en Oaxaca. Así que, pues, agradezco a todos los amigos, a mi familia que se comunicó para estar al pendiente, pero como les digo, la vida sigue mientras la madre naturaleza así nos lo permita. Oye, mi querido Huicha, ¿cómo viste a Eddie Small? Bien, ¿no? Bien. Y creo que el presidente, con el comentario que hace, nos demuestra que está al pendiente de la labor que se está haciendo desde todas las trincheras. Que así como lee a estos que le escupen veneno todos los días, pues así está al pendiente también del debate que se da en redes sociales a favor o en contra de la cuarta transformación. Así es. Pues mira, yo siempre he pensado que Eddie Small es un chingonazo. Yo desde que llegué a las redes sociales lo veía y fíjate, ¿sabes qué me gusta de él? De que él no tiene ninguna necesidad de meterse en estos rollos. Es una persona con mucha lana, mucho billete, mucha visión de negocios. Y él pudiera ser un declarado fifí, pero siempre se hace al lado del pueblo y eso me encanta de él. Y eso sin contar pues de que es una persona súper bien informada. Como dice el presidente, yo coincido completamente con él. Todas las veces que he visto opinar a Eddie Small en contra de algún debate con alguien, siempre les pone una chinga. Siempre. Nunca lo he visto que lo dejen callado y no habla por hablar. No sé de dónde saca tantos datos. Estaba oyendo lo que, cómo le cayó la boca al burro Barranking. Y es que si alguien sabe de billetes y de cuestión económica, pues es precisamente Eddie Small por todos los negocios que tiene. Así es. Y algo que le tengo que aprender yo, porque todavía no lo consigo, es poder hacer tus planteamientos sin mentar madres. Mi querido Huicha. Fíjate, híjole, cada rato me regañan mis seguidores, los chismosidos de la política. Y es que me cuesta mucho trabajo hilar palabras sin sin meterle como como yo soy. Pero pero creo que te pasa a ti también, Vicente. Yo soy una o trato de ser una persona muy transparente, muy neta en mis redes sociales. Y así como así como me ves en este momento, igualito soy cuando me encuentras en persona. Entonces trato de no decir tantas maldiciones. Y déjame te digo que aunque mucha gente me 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 tacha de maldiciento, no lo soy. Te lo juro. Sé que sé que no me queda decirlo, pero soy una persona muy educada. Este tal vez porque sé comportarme cuando estoy con alguien que no que no me conoce. Pero cuando estoy en las redes sociales y con amigos como tú, este pues trato de ser como yo soy y casi siempre al igual que tú, porque yo te he escuchado también, este pues se nos sale dentro de 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 nuestro speech, este alguna que otra palabrilla altisonante. Pues es que como como quedarnos sin una mentada de madre, pero a ver, a ver mi querido Huicha, por ejemplo, por ejemplo. No sé si leíste este tuit que se le atribuye a Diego Fernández de Ceballos, conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe. Queda claro que también la tierra está cansada de tanta simulación en México. Por eso después del simulacro de temblor, tembló. No, 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 no ¿Tienes dudas? ¿Viste lo que escribió León Krause como regalo para su papá en el homenaje de su cumpleaños número 75 en Reforma? ¿Y fue todo contra López Obrador? Pues no me sorprende que Tartufo Fernández de Ceballos Escriba estas mamarrachadas, mi querido Huicha Pues es que ahorita tú decías de que hay que estarle devolviendo todas las mentiras a la derecha y hablabas concretamente de Lili Telles y creo que ellos se toman muy literal también eso Ellos saben perfectamente que todo lo que digan puede llegar a oídos de algún mexicano, aunque sea mentira, por supuesto que casi siempre son mentiras y pueden tratar de convencer a alguien de sus verdades Entonces, creo que ellos no pierden el tiempo, Vicente Todo el tiempo están echándole la culpa por cualquier cosa ahorita por lo del tema de la militarización que para empezar ni siquiera es una militarización en sí de la Guardia Nacional, pero ellos le dicen a la gente ¡Es una militarización! Y nos quieren meter a los soldados Y luego hace ratito veía también un tuit de precisamente de Lili Telles que decía, nosotros queremos y amamos a las Fuerzas Armadas y yo, chingaba, espérame, en el mismo tuit está echándole a la militarización de que va a ser negativa para el país y enseguidita en el mismo tuit dice que ama a los militares Son cosas completamente opuestas y te repito, yo veo todos los días que ellos no pierden el tiempo y tratan de manchar y manchar y manchar como puedan aunque tengan que comprometer su prestigio en el caso de los medios chayoteros Ahorita ya nadie les cree, cabrón porque desde el 2018 se abocaron a estar mintiendo, mintiendo, mintiendo pero no contaban que los medios alternativos como nosotros los íbamos a estar desmintiendo y quemando y quemando y quemando ¿Quién ahorita ve un video de Ricardo Anaya, por ejemplo? O de Lore de Mola Bajaron muchísimo sus vistas A veces yo los veo y digo, no manches, cabrón O sea, no puede ser que tengan tan poquitas vistas y eso es consecuencia precisamente de estar manejando un periodismo falso Fíjate, no vamos muy lejos mi querido Huicha le estoy mandando en estos momentos a don David porque además el presidente hizo una declaración en la mañanera que creo que va de la mano con esto que voy a leer es la columna y se lo iba a plantear así al presidente Oiga, presidente hay un tal Eshra Sabot Eshra Sabot Eshra Sabot en el canal 11 ni el nombre lo puedo pronunciar en el canal 11 que además tiene una columna en el heraldo y que lo llama a usted entre otras cosas domador de animales salvajes fíjense nada más a dónde llegan estos personajes insisto conductor de espacio en canal 11 Don Genaro Villamil a nosotros nos mandan a la chingada como youtuberos pero ahí tienen a esta bola de cabrones Erja Sabot Curcio Mariamparo Cazar Mariano Esquetino puta madre pero bueno fíjate lo que escribe Huicha El Tigre lo publica en el heraldo de México están jugando con fuego y la gobernabilidad del país se pone en duda en la medida en que el incendio se magnifica día con día a lo largo de la campaña presidencial de 2018 una de las armas de disuasión utilizadas por López Obrador y Morena fue la frase de vamos a soltar al tigre en alusión a la posibilidad de desanudar algún amarre que generara una violencia incontenible en caso de que se cometiera un fraude en su contra por supuesto que el fraude nunca existió escribe Eshra Sabot y por ello no hubo que sacar al tigre de la jaula pero la caracterización precisa sobre quién o quién representaba al animal salvaje quedó como un símbolo más en el imaginario de la 4T originalmente hablar del tigre era algo así como referirse a la ira popular contenida como consecuencia de la esperanza que proporcionaba la llegada de AMLO al poder pero esos hilos de contención se rompieron más rápido de lo esperado la ausencia de una estrategia integral y efectiva contra la inseguridad y la ampliación de la capacidad de acción de los distintos grupos del crimen organizado alimentaron la convicción presidencial de que únicamente las fuerzas armadas conducidas por él mismo y no por alguien más podrían contener la furia del tigre así el domador de animales salvajes requiere del apoyo castrense para su trabajo cotidiano la violencia desatada por el cártel Jalisco Nueva Generación no pone en duda la estrategia de seguridad del gobierno sino por el contrario ratifica la demanda de mayor presencia militar en toda la línea para poder controlar a este tigre que se les ha salido de la jaula la administración de la violencia se les complica y su única salida es darle más poder a las fuerzas armadas sin importar la ilegalidad que esto conlleva entregarle el país en su totalidad a los generales es producto de esta idea según la cual los únicos honestos y capaces son ellos siempre y cuando estén bajo el mando de un presidente adecuado la negativa de la oposición a modificar la constitución para subordinar a la Guardia Nacional a la Sedena lleva a López Obrador a irse por la libre y saltarse la ley suprema una vez más pero el incremento de la violencia incluso con la enorme presencia del ejército demuestra que las bayonetas no lo pueden todo y que la simplificación del problema lleva a que él o los tigres tiendan a liberarse más allá de la voluntad del domador están jugando con fuego y la gobernabilidad del país se pone en duda en la medida en que el incendio se magnifica día con día las elecciones presidenciales a realizar en menos de dos años no pueden ser un ejercicio libre cuando los tigres están circulando por el país sin límite alguno y las fuerzas armadas con Guardia Nacional o sin ella tienen órdenes de pastorear al animal pero no enfrentarlo así no se puede pues varias cosas que habría que decir de esta columna pedorra de Eshra Shavod insisto conductor de espacios en Canal 11 uno de los canales públicos uno de los canales del Estado mi querido Huicha hoy precisamente hoy precisamente Rosa Isela Rodríguez la secretaria de Seguridad Ciudadana informa que hay una disminución precisamente de esta violencia que hay estadísticas que los números son fríos y que van a la baja que está funcionando cada vez más la estrategia de seguridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y otra ¿qué forma tan culebra de retomar esto del tigre y llamarle domador de animales salvajes al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando el presidente hacía referencia al tigre que del tigre formamos parte tú yo y las personas que nos están viendo y escuchando pero pues es el clasismo es la discriminación de la que ni ellos se dan cuenta mi querido Huichan mira Vicente yo quiero ser muy claro con mi forma de ver las cosas con respecto a esta supuesta militarización de la Guardia Nacional de esta policía civil este y quiero y quiero ser muy claro y muy puntual en este sentido y espero que tal vez pueda coincidirme punto de vista contigo yo yo normalmente trato de a mi público traducirles todo lo rebuscado de las palabras políticas y ponérselas en palabras muy pero muy coloquiales y mi punto de vista con respecto a este tema de la supuesta militarización de la Guardia Nacional es el siguiente todos sabemos todos sabemos en este país que la policía civil de cualquier municipio de cualquier estado está corrompida porque se hacen pendejos Vicente porque no quieren reconocer priistas panistas perredistas neoliberales fachos que este país es un desmadre desde hace muchos años mira a la gente nos da miedo la policía si a mí me para una patrulla de la municipal en la madrugada me daría terror y si me para un tránsito en la mañana yo sé que me va a transear ese güey entonces si todo mundo sabemos que aparte de tenerle uno miedo a esas policías que están evidentemente corrompidas aparte se hicieron socios del crimen organizado ¿por qué insisten los priistas panistas perredistas Movimiento Ciudadano y todos los demás partidos ¿por qué insisten en bloquear que las fuerzas armadas tomen control y pongan orden de todo este desmadre que hay en el país? eso es lo que yo pienso porque si están viendo que es un desmadre incluyendo por ejemplo la desaparecida policía federal de caminos que también era una policía que te agarraban en la carretera y decías ya valieron madre cuando menos 500 pesos de ahí para arriba y yo tengo amigos que trabajan en la federal de caminos y están molestísimos porque les quitaron la chamba pero mira si el jefe de ellos está ahorita en el bote en Estados Unidos ¿qué se podía esperar de todos los de abajo? entonces yo no entiendo cómo sabiendo que le van a hacer un bien al país aprobando la militarización la mal llamada militarización de la Guardia Nacional no quieren hacer eso mira ahora que estuve en el desfile del 16 de septiembre de verdad se me ponía la piel chinita de ver a las fuerzas armadas y de ver que la Guardia Nacional iba al frente de todos ellos y yo dije caray los mexicanos nos merecemos tener paz en este país y nos merecemos tener policías así por supuesto que hay siempre va a haber gente corrupta pero vamos a minimizar ese hecho si hacemos lo que está proponiendo este gobierno y el presidente López Obrador no sé cuál sea tu punto de vista en esto a lo mejor ya la regué no porque si en este espacio todos podemos opinar y y con clara conciencia de que lo que se dice con la boca se sostiene ya sabes con qué así que mi querido Huicha pues adelante y precisamente para destapar para exhibir nuevamente a los falsarios hipócritas a estos personajes déjame mostrar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre conductores periodistas analistas que al final se quitan la máscara y empiezan a sacar su racismo su clasismo su discriminación esto fue lo que dijo el presidente Hay un tweet de Fabricio que es así certero para los jóvenes pero nosotros padecimos bastante sobre esa mentira ese sofisma de la llamada sociedad civil que supuestamente son los que no tienen partido que son independientes que son autónomos claro que tienen partido y claro que no son independientes o son independientes del pueblo no del poder pero conductores de radio de televisión articulistas independientes viene este proceso de transformación y ya no hay para dónde hacerse no hay término medio entre estar a favor por ejemplo de las empresas extranjeras de la industria eléctrica o a favor de la Comisión Federal de Electricidad ya es de definición como decía Juan Álvarez esta hencheta está muy angosta no hay ni para dónde hacerse y entonces empieza una temporada extraordinaria porque empiezan a quitarse las máscaras ahí es donde creo que desde las redes sociales desde nuestros espacios querido Huicha les vamos ganando la batalla fuera máscaras pero pues algunos se siguen poniendo la de Chucky se siguen poniendo la del espectro se siguen poniendo las máscaras que tú quieras y se hacen los muy imparciales y grandes periodistas como lo que acabo de leer de Eshra Shavod mi querido Huicha así es definitivamente desde la llegada al internet Vicente pues la televisión se quedó en el piso y no es casualidad de que las redes sociales ahora están inundadas de Televisa TV Azteca Milenio y todos los demás se vinieron para acá porque saben que acá es donde donde está llegando uno a más personas y debe de ser una vergüenza grandísima para ellos que programas como el tuyo tengan muchísima más audiencia si se pudieran medir en rating como ellos lo hacen en sus televisoras no tendrían absolutamente nada que ver y ellos lo saben tan es así que se quedaron pobres al estarse ateniendo a los medios convencionales y ahí andan todos acá en las redes sociales y si a eso le agregas el manejo de la honestidad de la credibilidad que tienen los noticieros como el tuyo y yo por supuesto que trato de ser así y fíjate que yo en ese sentido cuando nos catalogan como medios pro AMLO pues yo lo digo con mucho orgullo porque voté por López Obrador ¿verdad? pero pero también me considero un medio de comunicación este honesto hay veces que tengo que madrear a alguien de la 4T que está haciendo las cosas mal y pues yo le digo a mi gente no se enojen pues las cosas se las tengo que decir ni modo que les esté tapando y se me viene a la cabeza no la verdad es que yo sé que entrevistaste a Noroña hace poco este y no sé qué tan noroñista seas pero acabo de hacer un video hace ratito un en vivo precisamente hablando de alguien de la 4T que es Noroña quien estaba llamando a que se hiciera pues ahí un boicot y no sé qué tantas cosas y yo digo ¿por qué cabrón? y ese tipo de cosas cuando yo las señalo este es porque trato de dar un poco más de credibilidad a mi a mi programa a mi espacio para no verme como los medios convencionales que ellos ellos sí de veras están bailando solo al compás de un son no más al del chayote pues mi querido Huicha nunca más el chayote y si hay alguien que cometa un pecado que nosotros y el pueblo se lo demande mi querido Huicha porque nos cerramos invitando a la gente a tus trincheras querido Luis y por cierto salúdanos a tu familia también una familia de youtuberos ¿por qué no cerramos con la invitación Huicha? sí claro que sí muchas gracias pues los invito a todos a que vayan a mis canales Huicha las noticias como son Huicha con W Huicha las noticias como son me encuentran en Facebook en YouTube en Instagram en TikTok y por supuesto en Twitter y pues muchísimas gracias Vicente oye Vicente me volvieron a confundir un chingo de vez contigo ahora ya en el en la celebración del grito como mínimo mínimo unas 10 personas llegaban conmigo oye Vicente felicidades por tu programa cabrón mientras no te no me vaya no te vaya a confundir la galana con eso con eso estoy tranquilo mi querido Huicha pórtate bien no hombre este te mando un abrazo eso quiere decir eso quiere decir que estás bien guapo cabrón eso eso fue lo que pensé dije mira esa chinga te mando un abrazo Huicha saludos a Ale a Yass y a toda a toda tu familia muchísimas gracias y gracias por el espacio Vicente te mando un abrazote y a todo tu equipo sale cuídate amigos amigas regresamos en breve pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua sin censura usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube sin censura media en donde tenemos más de un millón seiscientos mil suscriptores sin censura TV en donde tenemos más de un millón de suscriptores y en sin censura presenta en donde queremos llegar muy pronto a los cien mil suscriptores si usted ya está inscrito en sin censura media suscríbase en sin censura TV si ya está suscrito en sin censura TV y sin censura media suscríbase a sin censura presenta recuerde que es gratis no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos dele click en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos también nos puede seguir en Twitter en arroba guión bajo Vicente Serrano y hasta en Instagram ojo eh también estamos en Instagram son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo porque con ustedes todo sin ustedes nada